Bueno, la verdad que yo estaba en el vestuario, no estaba presente en la presentación. Pero la percepción que tuve creo que es muy bonita. La gente, los inputs que recibimos y el feedback fueron increíbles. Leo está muy contento y eso es lo más importante. Todo jugador necesita sentir ese cariño y necesita sentirse arropado para después rendir en su máximo esplendor. Así que, bueno, felicitar a todo el club porque la verdad que hoy se vivió algo emocionante. Me ha tocado estar dentro del vestuario, me habría gustado estar fuera viviendo eso. Pero la responsabilidad de jugar un partido después también inducía que tendríamos que estar enfocados en esa preparación para ganar los tres puntos. Que era, en definitiva, para nosotros lo más importante. También para el club importante de la presentación delante de la gente, de nuestros nuevos jugadores. Sí, sí, necesitamos asesinarles, necesitamos asesinarles día por día. Todos llegan a diferentes niveles de físico. Necesitamos ver, no dejar de poner en riesgo de los jugadores. Y vamos a ver, vamos a asesinarles día por día y luego decidimos que el jueves se involucran o no en el jueves de la semana. Gracias.